Gracias, señor Gobernador, por acompañarnos, colegas ministras. Y gracias a los clubes y a las instituciones que, con la valentía que nos caracteriza los Juntanos, se animan a seguir construyendo un sueño desde un lugar diferente, que es seguir trabajando por la educación de nuestros chicos y sumarse como actores protagónicos en el proceso educativo. Cada uno de los que hoy están acá y han firmado, cumplen un rol o están cumpliendo un rol en la formación de nuestros chicos y nuestros jóvenes. Bueno, a partir de la iniciativa del Gobernador en esto de no contestar o no estar pasivos ante la crisis que hoy vive el sistema educativo, sino desde un lugar de optimismo y desde el convencimiento que en San Luis mañana vamos a estar mejor que hoy, podemos construir desde lugares diferentes y necesitamos que se incorporen a este desafío de sumarse a la educación. Son nuevos actores, aquí hay clubes que era, como veníamos en este proyecto, de una escuela diferente, distinta, innovadora, creativa, centrada fundamentalmente en los chicos, centrada en que puedan ir a jugar a un lugar cómodo y que a partir de eso sea el disparador para que adquieran el conocimiento que tienen que aprender, pero centrado fundamentalmente en ellos, en empoderarlos como sujetos activos de la educación a nuestros niños. Ya teníamos experiencia que tocamos, acá está el presidente del Club Victoria, la Escuela Corazón Victoria que ya está cumpliendo dos meses y vamos muy bien. Y muchos clubes se sumaban y tenían inquietudes, preguntaban, recorrimos, nos acompañaba Juanpi y la Secretaría de Deportes contándoles este proyecto. Con muchos vamos avanzando a distintas velocidades en función de cómo el club ha ido tomando el tema y hoy hemos firmado no solo con JEPU, sino con Juventud y Estudiantes que se suman a esto, así que muy contentos, pero además seguimos sumando otros actores protagonistas, no es solo el club. Así que muchísimas gracias a FAS y la Fundación de la Orquesta, que desde otro lugar también se anima a esto y pasa a tener un rol protagónico, lo cultural, lo musical, en la educación. Al Instituto Horizonte, que desde su lugar, desde el sector privado, sin fines de lucro, también se suma. Y esta particularidad que también el sector público, o muy cercano a nosotros, como es el Molino Fénix, la Casa de la Música, también quiera tener su escuela. Así que muy felices, señor Gobernador, vamos avanzando, hay nuevos actores y con la tranquilidad y que entre todos vamos a construir una educación más, entre comillas, saludable, motivadora, centrada en nuestros chicos y que no va a ser un proceso que genere frustraciones, tiranteses, complejidades, sino todo lo contrario, empoderarlos para que ellos nos digan cómo quieren que sea su proceso educativo, que es el sueño más lindo que podemos tener. Así que felicitaciones por la iniciativa. Ahora en más trabajaremos en lo edilicio, con obra pública que nos ayuda en esto, en el proyecto pedagógico, en los docentes, en trabajar y que cada uno sienta la libertad de construir su propio proyecto educativo. Y que nosotros desde el Ministerio simplemente acompañarnos y ayudarnos a concretar ese sueño que tiene cada uno de ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias.